¡Ah! Muy buenas noches a todos. Hoy en esta noche vamos a brindarle un fuerte aplauso a María Fernanda por la presentación ante Dios por sus dos añitos. Un fuerte aplauso para María Fernanda. Eso. Vamos a comenzar la noche con una sección de cumbias pegaceras. Hola, ¿cómo estás? Qué alegría de verte después de tanto tiempo y salgo de ti. Hola, ¿cómo estás? Yo sé que te casaste, que también me olvidaste que eres muy feliz. Yo, como tú ves, estoy algo más viejo, por los locos recuerdos. Por los locos recuerdos, los que olvidaste aquí. Tengo todas las paredes en la fuente de cristal. ¿Cómo estás? 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 ¿Cuántas veces me dijiste nunca te voy a mirar? ¿A qué amor no morirá? Porque te sigo esperando igual que ayer Y nunca voy a cambiar Aquel amor no morirá Porque te sigo esperando igual que ayer Y nunca voy a cambiar Y avanzamos con más Nos acabas de avisar que hay una camioneta que está estorbando Si pueden, por favor, moverla, por favor Vamos avanzando con más Mientras nos trae la información de las placas de la boca Con esto que dice Esta noche no se es linda Y nunca pensé que fue mi mamá Lástima que hice a su novio Si su mirada la dirige a mí ¿Cómo eres para olvidarlo? A esa entrada mujer He intentado mi manera Pero nunca lo logré Pero si tú me preguntas Y no sé si te vas a contestar a mí Yo de aquí te estoy mirando Tú me cingulas y bien Para saber si me quieres Cierra mi loquista y yo te haré mujer Música Esta noche no se es linda Y nunca pensé Yo pude pasar Esta noche no se es linda Y no sé si te vas a contestar a mí Y no sé si te vas a contestar a mí ¿Cómo eres para olvidarlo? A esa entrada mujer He intentado mi manera Pero nunca lo logré Pero si tú me preguntas Y no sé si te vas a contestar a mí Yo de aquí te estoy mirando Tú me cingulas muy bien Para saber si me quieres Cierra mi loquista y yo te haré mujer Yo de aquí te estoy mirando Tú me cingulas muy bien Para saber si me quieres Cierra mi loquista y yo te haré mujer Ahí quedó Avanzamos ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cuando no estás conmigo nada se mira igual la vida es un castigo todos me tratan mal y no sé qué voy a hacer cuando tú te me vayas cuando tú te me vayas mi mente se va a retrasar lo sé bien lo sé bien y 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 vamos avanzando con más en esto que es una de las clásicas pasamos con esto que dice no estás aquí no sé qué va a hacer de mí no voy a pedirte un gran favor que no me niegues tu perdón y 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 Felicidad, que solo tú me puedes dar Yo sé que mucho te metí, siendo tu amor todo tuyo Creo que voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 dame Felicidad, que solo tú me puedes dar Tú eres vestigurado, mi vida está en tus manos Ven, Señor, te pido, quiero que estés siempre contigo Ayuda todo, por favor, no me guardes más, mejor Si no regresas en verdad, no será tranquilidad Y dame, 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 dame Felicidad, que solo tú me puedes dar Tú eres vestigurado, mi vida está en tus manos Y en ese no te pido, quiero que estés siempre contigo Ayuda todo, por favor, no me guardes más, mejor Si no regresas en verdad, no será tranquilidad Y dame, 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 dame Felicidad, que solo tú me puedes dar Y dame, 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 dame Felicidad, que solo tú me puedes dar Felicidad, que solo tú me puedes dar Ay, quedó, dame, dame felicidad Vamos avanzando con más Con esto que dice Dice Felicidad, que solo tú me puedes dar 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 Este morenita mainemos en Tau Tau, el lobo arrugado que gaza no se sancion Este morenita mainemos en Tau Tau, el lobo arrugado que gaza no se sancion Se baila así, de medio lado, acurrucado, el Tau Tau, el Tau Tau De medio lado, en Tau Tau, el lobo arrugado que gaza no se sancion Este morenita mainemos en Tau Tau, el Tau Tau Este morenita mainemos en Tau Tau, el lobo arrugado que gaza no se sancion De Tau Tau, de Tau Tau, el lobo arrugado que gaza no se sancion De Tau Tau, el lobo arrugado que gaza no se sancion Te baila así, de medio lado, en Tau Tau, el lobo arrugado que gaza no se sancion Música Música Vamos avanzando con más, más veraciosas, más veras inmortales. Esto grise. Música 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 Vamos a continuar más esperando que en esta noche se nos esté pasando de lo mejor en compañía de su ser querido. Música Vamos avanzando por lo pronto con otra de las clásicas, con esto que dice. Música 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 Porque está muy sabrosito y yo no me quiero ir Y así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Y así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás ¡Vamos a ir a la música! Un pasito adelante y otro para atrás El que está sentado allá, la alegría se le repite Tiene ganas de este bailar, pero no tiene pa'lito Que separe la gordita, para que baile con ella Y si la besa en la boca, le ponga un tambor No, 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 no No me quites de ese gato, me lo bailo y me resentí Porque está muy sabrosito, y yo no me quiero bien Y así nomás, ay, así nomás, después un palante y otro para atrás Y así nomás, ay, así nomás, después un palante y otro para atrás Ay, hombre Ay, hombre Y así nomás, ay, así nomás, después un palante y otro para atrás Y así nomás, después un palante y otro para atrás Y ahí quedó el sabor de la cumbia Vamos avanzando con más y más Desde el Valle de Uparo, Colombia, para el mundo Esto que dice Rápido Música 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 Pobrecita mi comadre Música 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 Decerróscate que es muy tarde, anda y busca un buen trabajo Si que hazlo por tu mami, levántate mi burón Decerróscate que es muy tarde, anda y déjame esa ropa Que te pague y no pague Obrecita mi comadre, a la suerte le tocó Mi compadre no trabaja, desde que se nos casó Mi comadre la va y plancha, para así lo buscó Y le grita mi compadre, vergüenza ya de estrener Decerróscate que es muy tarde, anda y busca un buen trabajo Si que hazlo por tu mami, levántate mi burón Decerróscate que es muy tarde, anda y déjame esa ropa Que te pague y no pague Decerróscate que es muy tarde, anda y busca un buen trabajo Si que hazlo por tu mami, levántate mi burón Decerróscate que es muy tarde, anda y déjame esa ropa Que te pague y no pague ¡Ay, quedó! Vamos a continuar y avanzando con más Esto es para la gente de sombrero La gente de raza de a caballo Esto que dice Un saludo a la gente de Tati Saludo muy especial Ahí va ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo también para toda la raza de Estacion Aldama, para la gente de Perámbulas de Congregación Esto te dice Si, se ha marchado Se fue de mi lado, no quiso Más nada de ti Si, me ha dejado No duele la culpa de todo Nada puedo hacer La recordaré en mi soledad Y la llevaré en mi corazón La recordaré, no podré No olvidarla La recordaré en mi soledad Y la llevaré en mi corazón La recordaré, no podré No olvidarla La recordaré en mi soledad Y la llevaré en mi corazón La recordaré, no podré No podré, no podré en mi soledad Y la llevaré en mi corazón La recordaré, no podré No podré, no podré, no podré No olvidarla La recordaré en mi soledad Y la llevaré en mi corazón La recordaré, no podré No podré, no podré No olvidarla Vamos avanzando con más De las clásicas Esto te dice Sí, claro sí Eso te dice Así es, un saludo para toda la gente Que vino esta noche Nos acompañó esto Saludos para Frank Para Greg Gracias En esta vida, pero el destino Un beso que la despidiera Que tan dolorosa y amorosa Su partida, como puñalada Que no sea luna y mira Que tan dolorosa y amorosa Su partida, como puñalada Que no sea luna y mira Y ahora no sé que se cabe en el futuro Para fundir y decidir Y estar tranquilo Porque me recuerden las montañas de Cisaje Porque yo quiero ganar Soto contigo Que me recuerden las montañas de Cisaje Porque me recuerden las montañas de Cisaje Soto contigo Es que me recuerden las montañas de Cisaje No perdone que no te vuelva conmigo Ese amor que me crece en mi vida No perdone que no te vuelva conmigo Es que me recuerden las montañas de Cisaje Y me recuerden las montañas de Cisaje Y me recuerden que ya tú no vas conmigo Hay que vivir Comuniquen canales Que me acompañen sin lesiones y testigos Y los gallados Y los gallados Mar voz Y Perdón y quiero que vuelva conmigo, este amor que me hace en mi vida Perdón y quiero que vuelva conmigo, este amor que me quiero que apretes Y no te quito que ya tú no vas conmigo, ahí quiero vivir como mi gente y mate En las montañas y recene y sin testigo Hay que dormir, amor, compañero y perdón Vamos avanzando con más de las inmortales de la música pelacera de la onda que llegó para quedarse con esto que dice Perdón y quiero que vuelva conmigo, ahí quiero que vuelva conmigo, ahí quiero que vuelva conmigo Una impresión tan bonita, mira que a mí se cortó sin tocar Pero toma un color de violetas que siempre me pasó Y si rozara esa piel que en mis manos se te trasquise de tocar Yo juego en el amor, con mi suavidad, y tu vida de la fecha, y tu vida de la vida Perdón y quiero que vuelva conmigo, ahí quiero que vuelva conmigo, ahí quiero que vuelva conmigo, ahí quiero que vuelva conmigo Quiero que vuelva conmigo, ahí quiero que vuelva conmigo, ahí quiero que vuelva conmigo Y tu primera vista queda por mi amor Mira que amor yo me puedo Aquella manera que esté con tu besito Una impresión tan bonita Mira que los ojos te vas a escuchar Era todo amante, lo que yo me paso Hiciero que me empiezo a llenar Y si los haré sabe que mis manos Siempre te vas a escuchar Y luego de las manos comenzó a llegar No quiero dar la fecha, no quiero esperar Volvimos a nosotros y todo pasó Y el futuro queda ahora hasta que el amor llegó Y luego de las manos comenzó a llegar No quiero dar la fecha, no quiero esperar Volvimos a nosotros y todo pasó Y tu primera vista queda por mi amor No quiero dar la fecha, no quiero esperar No quiero dar la fecha, no quiero esperar Y tu primera vista queda por mi amor Ahí quedó Ahí quedó Avanzamos por más con esto que dice ¡Vamos! 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 se tambalea mi nombre es Scar un saludo para Charlie Boy el Midas de la guitarra mágica vamos a conocer con algo de El Mante, Tamaulipas un saludo para la gente de Bravo para la gente de Aldama congregación de Damas el resto te dicen te adoraba aunque tu mano nunca tome te adoraba yo te adoraba aunque tu mano nunca tome te adoraba en mis ojos nunca viste como yo te adoraba lo sé tú nunca lo sabrás cuando en la escuela fui caminaba siempre junto a mi esos días esos días tan felices los recuerdo bien luego de aquel ayer pretendía su ser mi mujer pero el tiempo pero el tiempo hay pasar nos hizo cambiar más recuerdos aunque tu mano nunca tome te adoraba te adoraba y en mis ojos nunca viste tu amor como yo te adoraba yo te adoraba tu nunca lo sabrás te adoraba y en mis ojos nunca viste tu amor como yo te adoraba y en mis ojos nunca viste tu amor como yo te adoraba y en mis ojos nunca viste tu amor lo sé tú nunca lo sabrás cuando en la ciudad me fui esperaba que subí y triunfar trabajando y luchando lo logré al fin aunque el tiempo ya pasó un recuerdo está en mi corazón esa niña vino y su de aquellos días de ayer más recuerdos aunque tu mano nunca tome te adoraba y en mis ojos nunca viste tu amor como yo te adoraba lo sé tú nunca lo sabrás y en mis ojos nunca viste tu amor y en mis ojos nunca viste tu amor y en mis ojos nunca viste tu amor y en mis ojos 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 Salud para Scar, para Lugi que está tocando la guitarra, Lugi viene a menudo. Vamos a continuar con esto de los Inmortales de la Centena en el Tiempo, esto que dice. Una vez le contesté, mi amor recuerdo a mí, entonces ella dijo que me amaba a mí también. Ahora que la vuelvo a ver, me pides sin cesar, yo invito a la que pasara, volvamos a empezar. ¿Cómo estás tú? ¿Qué es así tú? Si tú y yo volvemos a hacer igual que ayer los dos. Y con calor y la vida. Sigo solo por tu amor. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a hacer igual que ayer los dos. Una vez le contesté, mi amor recuerdo a mí, entonces ella dijo que me amaba. Si tú y yo volvemos a hacer igual que ayer los dos. Una vez le contesté, mi amor recuerdo a mí, entonces ella dijo que me amaba a hacer igual que ayer los dos. Y con calor y la vida. Una vez le contesté, mi amor recuerdo a mí, entonces ella dijo que me amaba a hacer igual que ayer los dos. Y con calor y la vida. Y con calor y la vida. Vivo solo por tu amor. Cuenta. Y con calor y la vida. Saludos para Mr. Henry, que trabajó ahora muy duro, y agarró solo, en el surco. Saludos para Mr. Henry, que trabajó ahora muy duro. Con un corte romántico de las baladas, que llegaron para quedarse. Con esto, ¿qué dice? No sé por qué no fuiste sincera, dejaste que yo más te quisiera. Y seguí entregándome todo el corazón, para que en mí tuvieras amor y comprensión. Cuando todo era más bonito, vi un poquito triste de mi suerte. Me sentí morida de que te nace y que te necesito, te acabo de perder. Tú me hiciste sentir por mi amado, y sabías que todo me querías. Y no me dicen daño que me hacías. Música 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 Me has dejado el pecho destrozado. Música 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 ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así a tu modo? Después de tanto amor, de tanto amor ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al mundo así que vivas? Si yo nunca te veré, nunca, como tú lo has hecho hoy Juan Luz, mentira Este es para mí el día más triste ¿O es tu más peligro que me hiciste? Creí que en una vez había encontrado En ese amor conmigo tan esperado Pero también fui por ti volviendo Ahí quedó un corte romántico Vamos avanzando con más ¿Cómo tal la gente de Bravo? ¿Cómo tal la gente? Escuche ese ánimo Vamos a continuar con más Y más Más de las cumbias El corte de trombie romántico Romántico Así es Eso te dice ¡Gracias! 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 Y más ¡Gracias! Feliz compañero, mi compañero Feliz, tu alma y mi amor Mi juventud, mi soledad Añame tu cuerpo, tu sonrisa Y este peco, tus caricias Y ahora, otro compañero Otro duerme junto a ti Eres feliz y no olvidar Que el camino se haga Que sin ti no va a bajar Ah Que con tu gusto amanecer Que el compañero Feliz, tu alma y mi amor Mi juventud, mi soledad Añame tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora, otro compañero Otro duerme junto a ti Es feliz y no olvidar Y ahora, otro compañero Comprende Que mi camino se haga Y ahora, otro compañero Que sin ti no va a bajar Y ahora, otro compañero Que sin ti no va a bajar Que sin ti no va a bajar Que sin ti no va a bajar Vamos a continuar Vamos a continuar con más De las cumbias inmortales Más de la selección musical De las cumbias inmortales Está tenis De las inmortales Y del Tunnel del Tiempo Y de la música 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 ah e e e e e e e ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos! 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 Y me dije perdón, por todo lo que te he hecho Es que tú estabas muy bien, y yo muy desesperado Vengo a robarte mi amor, me perdones lo pasado Sabes muy bien que te quiero, ya que estoy enamorado Lindo amor, yo quiero volverlo a ser No te separes de mí, no me dejes otra vez Quiero hablar, una explicación mejor Para que no estés en duda, de lo que me sucedió Te perdones lo mejor, para dos seres que se aman Lo primero es el amor, esa gran felicidad Lindo amor, no quiero volverlo a ser No te separes de mí, no me dejes otra vez Quiero ayudar, una explicación mejor Para que no estés en duda, de lo que me sucedió No te separes de mí, no me dejes otra vez Hay que dar A ver si vamos a tomar un pequeño descanso y volvamos a hacer unos cuantos momentos A ver si vamos a tomar un pequeño descanso y volvamos a hacer unos cuantos momentos